hola amigas amigos bienvenidos a mi canal soy judith solís y hoy les traigo un vídeo más que espero que les guste comenzamos el día de hoy vamos a seguir mostrándole estos hermosos efectos que son los pavo real estos que en el vídeo de compras les comenté que me encanta bueno a mí hay muchos efectos que me encantan pero estos estos están hermosos y son de colores aquí tenemos el que compré como pavo real el efecto que se conoció mucho al principio que fue este que es en color como lo gráfico y después compré estos que son 10 y son en colores como pueden ver entonces los voy a colocar sobre color negro porque pues aquí es donde se aprecia más ese efecto claro que lo podrían poner sobre otra base pero pues ya es cuestión de que prueben ustedes si en realidad les gusta el efecto y si se ve claro verdad entonces se los pruebo en negro para que aprecien espero que si se aprecie en la cámara todo la belleza de estos entonces pues voy a tratar de hacer lo más rápido posible ya saben que necesitamos un top siempre y un aplicador para poner estos estos colores y estos efectos comenzamos comenzamos colocando ya saben que los efectos se ponen de uno en uno para que esto se vea más bonito entonces voy a colocar el top y solamente lo voy a poner 30 segundos lo voy a sacar e inmediatamente voy a colocar el primer efecto que es el básico el que todos conocemos para que lo vean si entonces comencemos con esto voy a colocar muy bien el efecto digo el efecto el top porque si no lo colocan parejo pues no se va a adherir el efecto parejo y este es importante que se vea bien comenzamos lo meto a curar la lámpara y continuamos ahí está lo alcanzan a ver espero que si no voy a poner el top y aprovecho le pongo el otro miren estos son como como hojuelas no es polvito estos son como hojuelas me vieron como brilla muy bonito esto me recuerdan mucho a los que compren aliexpress pero no se ahorita se los muestro para ver si le hayan parecido pero tienen esos destellos miren miren son flake en esta esta ya se está cayendo mejor la dejo aquí porque son para muestrario miren que bonitos están estos estos son los pavos reales de color miren como brilla se ve muy bonito la verdad se los recomiendo me encantan estos estos me gustan mucho bueno les digo que me gustan mucho todos verdad pero bueno miren en este que colores tan bonitos tiene esto parece fiesta morado verde holográfico todo todo junto este están hermosos miren que bonito se dice como verde con casi todos tienen así como el color de camaleón nada más que con esos puntitos que son lo que le llaman el pavo real pues sí porque el pavo real tiene esos colores azul verde no miren pero brillan hermoso pero brillan hermoso este tiene rosa nada más por esos brillos esos colores valen mucho la pena en realidad de si se encuentran y esto si lo siguen vendiendo entonces estos no pasan de moda así que si se encuentran comprenselos este azul está hermoso no un color muy intenso la verdad es que si si esto es una belleza son los pavo real miren esto los he visto también en en kalaski si no me equivoco y también en el queen los pavo real por si quieren comprárselos pues ahí están ahorita no me acuerdo cuánto están pero pues en el vídeo de los efectos de compras ahí debe de decir el precio a ver cuál será su preferido qué tal ese verde este tiene como azul combinado con verde aquí nada más lo tallamos cuando son así como fleck la verdad es que no cuesta tanto trabajo colocarlo cuando son polvito finito sí la verdad que sí ahí sí tenemos que ver qué top lo agarra más bonito pero cuando son fleck miren es súper fácil colocarlos ahorita les enseño los de aliexpress que esos creo que también ya se los mostré cómo están pero para que comparemos cuál les gusta más pero se parecen mucho qué tal ese alcanza a ver este también tiene colores muy bonitos la verdad les digo que todos están hermosos me encanta miren este es el último hay unos que tienen unos fleck más grandes y otros que están más chiquitos pues no sé cómo le harán para hacer estos colores y estos materiales pero la verdad es que están hermosos a mí me gustan muchísimo miren no entiendo qué es lo que usarán pero la verdad es que son colores muy bonitos muy llamativos miren porque no nada más tienen como lo gráfico o sí dan muchos tonos los puntitos dan varios tonos que eso es lo que le da la magia a estos ahí los tienen miren estos son los pavo real de colores bueno así lo llaman por real y tienen color ahí sí se alcanzaron los colores los destellos tan bonitos que tiene miren qué hermosos todos estos son los colores y aquí tienen el normal este es lo que les digo que hay que tener cuidado porque ahí tiene como no sale uniforme pero aquí sí hay que tener cuidado porque el polvito es muy finito pero ahí está ahí se ve los colores que tiene ok y déjenme enseñarles esto que aquí tengo el muestrario estos son los de aliexpress son los que les dije que eran camaleón holográficos o no sé cómo le pusieron miren si tienen un que otro destello pero no son igualitos estos destellos están más bonitos pero ahí se van estos son los de aliexpress y estos son los nuevos los de aliexpress son 12 miren ahí están y estos nada más son 10 bueno a mí me salieron 10 no sé cuando yo compré nada más había 10 no sé si vendan más pero ahí los tienen los colores ahí le dan un toque pero no son idénticos como que son pues sí son más camaleón los de aliexpress pero tienen destellos pero no se ven tanto como estos no bueno si ustedes opinen cuál les gusta más cuál les comprarían espero que les haya gustado esta reseña siempre para que vean qué les conviene si les gusta ni lo quieren comprar pues adelante no se olviden que tenemos en vivos los días miércoles a las 7 y media y los viernes a las 9 y media de la noche para que estemos juntos espero que les haya gustado este vídeo si es así no se te olvide regalarme un like déjame tus hermosos comentarios suscríbete a mi canal y nos vemos muy pronto adiós chau